Bienvenidos a Caliente Casino, hoy te invitamos a disfrutar de un delicioso banquete de premios con China Food de EGT. Prepárate para una experiencia culinaria única en el antiguo lejano oriente donde los sabores y tesoros se combinan en una emocionante tragamonedas. China Food te transportará a las coloridas calles de China, donde los carretes están llenos de símbolos temáticos que representan la rica cultura culinaria de este fascinante país. Desde exquisitos platos tradicionales hasta tés aromáticos y dragones legendarios, cada giro es una experiencia sensorial que te sumergirá en la magia de la cultura china. Los sabores auténticos de China Food no solo se encuentran en los símbolos, sino también en sus emocionantes funciones especiales. El símbolo comodín representado por un chef sonriente se encargará de sazonar tus combinaciones ganadoras al sustituir a otros símbolos en los carretes. Si obtienes tres o más símbolos de dispersión representados por una tetera de porcelana, activarás la ronda de giros gratis. Durante esta función tus ganancias se multiplicarán y podrás disfrutar de una generosa porción de premios adicionales. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte todo el contenido que creamos especialmente para ti. Nos vemos muy pronto en un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias!